En estos momentos nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Peruana Unión Campus Juliaca. Cada año se realiza esta actividad de donación de sangre y para este año el lema es salvar vidas está en tus venas. La Universidad Peruana Unión Campus Juliaca por medio del programa de salud y el plan maestro de desarrollo de salud en alianza con la clínica americana, el hospital Carlos Monge Medrano y E-Salud se unen para realizar la campaña solidaria Vida por Vidas con el lema salvar vidas está en tus venas. Agradecer a la institución Universidad Peruana Unión por esta actividad que están realizando de vital importancia para toda la población tanto de Juliaca como toda la región puro. Le damos gracias a la Universidad Peruana Unión por formar parte, por ser consciente de la necesidad que tiene nuestra comunidad y por hacer que nosotros participemos también de este evento y seamos conscientes de la necesidad de sangre en las instalaciones de los centros de salud pública. Entonces la idea es poder captar y poder tener stock de sangre porque cuando llega una necesidad accidentados no tenemos el tiempo para estar buscando, tenemos que tener un lugar de donde recolectar entonces tener sangre estoqueada como en un banco es prácticamente tener reservas de vida para otras personas así que es muy importante poder contar sobre todo con la concientización de la población para que ellos puedan posteriormente tener una habitualidad en la donación de sangre. Gracias por ver el video.